Para mí es un auténtico privilegio haber recibido este galardón, ya que considero que a lo largo de estos años he tenido una buena trayectoria académica y profesional, pero sobre todo me he desarrollado en el campo de la cooperación, tanto a nivel nacional como internacional. Este premio reconoce mi esfuerzo por compaginar mis estudios de la carrera con actividades de voluntariado, formación extra en los campos de la educación y el inglés. Con este premio lo que espero es simplemente poder seguir formándome en el futuro para llegar a ser la mejor profesional posible. Con este premio me gustaría continuar haciendo esta labor de divulgación científica y continuar con mi investigación como estoy haciendo durante mi máster en París. Muchas gracias. Hace valorar todavía mucho más el trabajo que llevamos haciendo durante todos estos años. Y la verdad es que el poder recibir este premio siendo de Teruel también es con la idea de que otras personas de Teruel muy válidas, porque hay gente muy buena en nuestra tierra, pueda optar en un futuro a este galardón. Así que Teruel existe y hoy sí que sí estamos más presentes que nunca.